Gracias al doctor Riva por responder y por informar y bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes. Usted mencionó en su intervención que ha notado cierta preferencia para con las empresas desarrolladoras inmobiliarias y al mismo tiempo habló de los mecanismos de participación ciudadana que en distintas ocasiones no han sido garantizados y quería consultarle particularmente cuál es la evaluación que usted hace de la votación reciente en este recinto de una ordenanza que habilita en la zona de Valentina Sur y otros barrios la urbanización, la ordenanza 14447 y que fue votada sin contar ni con la convocatoria previa a audiencias públicas ni tampoco con la consulta al consultor preferencial del municipio que es la Universidad Nacional del Comahue y cuál era su opinión sobre esta urbanización en algunas de las últimas áreas aptas para la producción agrícola de la ciudad, del piso del valle irrigado, incluyendo también humedales, incluyendo causos del río Limay. Y bueno, nos interesaría conocer su opinión. Gracias. Juan Martínez, ¿preferencias en la urbanización? Y sí. Sí. Pero lo grave, además de estas preferencias, y quiero que quede en mi último... Porque miren qué increíble, cuando yo me despedí la última vez, hablé de la necesidad que había de generar políticas públicas para el acceso a la vivienda digna de vastos sectores. En ese momento lo pedí, yo aún no me iba a volver a presentar. Ahora yo pediría que empiecen a trabajar, y ustedes también, qué está pasando en la ciudad con las escorrentías, con muchos edificios que se construyeron en un momento que se podían construir, pero que hoy están flotando en agua, viviendas que se están resquebrajando y que aparecen y aflora el agua, empiecen a trabajar eso. Nosotros lo hicimos, tenemos información desde la Defensoría, acompañamos a muchos vecinos, pero es muy complejo. Y no sé cuáles van a ser las consecuencias en corto tiempo si esos edificios siguen flotando, porque no están protegidos sus hierros para sostener esa humedad permanente. ¿Qué opinión tengo? Bueno, yo lo advertí, le mandé una nota a la Presidente, le dije, no la saquen, estén atentos, revisemos juntos qué se está haciendo. Parece que hay visos de mucha inconstitucionalidad en lo que están planteando. Se lo dijimos, se lo advertimos al señor Intendente. Ustedes saben cómo actúa la Defensoría, pero no quiero adelantar nada, porque a vez que adelantamos algo después no sale mal.